Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, qué placer tenerlos nuevamente en este espacio llamado Del Amor y Otros Temores, donde hablamos de todo tipo de temas, algunos son tabús, algunos son más aprendizajes, algunos reflexivos y demás, y el tema de hoy no será la excepción. Recordemos que hace ocho días tuve la compañía, una compañía muy especial, de Juliette Hernández, una mujer que hace parte de un proyecto de la ciudad de Medellín que se llama Mujeres de Fuego, y que este proyecto reúne una cantidad de mujeres que han vivido historias de todo tipo, de violencias sexuales, violencias intrafamiliares, incluso vivir de pronto en la calle, estar en la cárcel, etc., y otros demás temas, y estaremos en este programa hablando sobre estas mujeres. El día de hoy tengo otro placer de tener a una más de estas mujeres que deja a un lado todas esas violencias para transformar su vida, para mostrar su mejor versión ante la sociedad. De ella se llama Gloria Rave, no se me olvide el apellido, recuerda que soy súper mala recordando apellidos, Gloria Rave, también hace parte de ese proyecto, y pues claramente tiene una historia de vida que ha sido muy fuerte, pero que a través de ella ha generado grandes aprendizajes para ella misma, que hoy en día lo refleja en los escenarios, imagínate eso. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por prestarnos tu voz para aprender a través de tu experiencia personal. Hola, buenas tardes. No, súper contenta de estar acá acompañándolos. Muchísimas gracias. ¿Están nerviosas o qué? No. Relájense, mija, que acá la idea es que usted sea tal cual como usted es, o sea, acá no hay límites de absolutamente nada. Bueno, ahorita hablábamos sobre que tu historia de vida desde la infancia inició siendo un poquito fuerte, háblanos como de ese iniciar de tu vida para que las personas vayan entendiendo hacia dónde nos vamos a encaminar. A ver, éramos una familia pues de cinco… Cerquita el micrófono, por favor, mujer. Una familia de cinco hermanos y mi mamá trabajaba interna. Yo al ser la mayor de las mujeres, se suponía pues que tenía que dar es que ejemplo, pero yo era más bien… Loquita. Loquita, sí. Inicie la vida pues de las drogas y todo ese cuento… Desde muy jovencita, ¿desde qué edades? Tenía doce añitos. Doce añitos fue tu primera experiencia con las drogas. ¿Y cuál fue esa primera droga que tú probaste? La marihuana. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció en ese momento? Ah, no, una coca. ¿Tú decías que era lo mejor? Lo último. ¿Qué sensación te causaba consumir este tipo de drogas? Pues me daba risa, me daba hambre y como habían unas máquinas por la casa, entonces todo el día era uno jugando máquinas ahí y fume y juegue máquinas y me caté y bueno. ¿Qué crees tú que te haya llevado como a consumir esas drogas? No sé si depresión o de pronto como estabas tan jovencita, no tenías como esa capacidad de entender de pronto que tu mamá estaba lejos y eso te afectaba, ¿qué era lo que pasaba por tu mente que te impulsó como a buscar un refugio en las drogas? Yo creo que fue más bien la salida mía de la escuela, la salida mía de la escuela y no dejarme influenciar de las amistades. Era súper influenciable. Ah, sí, yo, vamos, hágale, vamos. Y me decían, vamos a hacer tal, hágale, vamos a hacerle. Ah, qué rico probar. Y eso que a veces uno incluso lo hace por el tema de encajar, no precisamente porque sea algo que tú tomaste como decisión propia. Eso, más como por aceptación, eso. Como ahí mis amigas me invitaron, pues bueno, vamos a ver, todas a probar y si todas pruebas, pues porque yo no, ¿cierto? Si todas le hacen, hagámosle. Y bueno, ¿y tú continuaste a las 12 años con ese tipo de amistades, consumiendo drogas? ¿Qué otras drogas llegaste a consumir ya después de la marihuana? Perico, Pepas, Sacol. Yo a los 13 años me fui de la casa, me fui a ir al centro. ¿Al centro? Mi abuelita me internó, en Caldas, en la colina Migó. Allá conocí yo, de hecho, unos personajes de la vendedora de rosas. Ok. Entonces me vuelo con esas niñas de allá del internado y me voy para el centro. Y ellas me presentan otra nena, pues que me acogió muy bien porque me dio dormida, me dio comida, me prestó ropa. Entonces ya yo, no, yo aquí es y aquí me quedo. Y que hace una niña de 13 años, ¿qué año era ese primero que todo? Ja, pues tengo 41. Que no parece, te ves súper bien, te ves muy guapa, en serio que sí. Gracias. Listo, ¿qué época era esa? Ja, imagínense, hace 30 años, aproximadamente, 29. 1990, 1995, esa época muy fuerte en la guerra de Medellín que estaba en su máxima expresión. Y más en el barrio que había, que Cocercón, que los Nachos. Había un montón de personas que se creían los dioses, ¿cierto? Sí. Cuéntanos, o sea, ¿qué hace una niña de 13 años en esa época tan violenta en el centro de Medellín? Pues ahí me tocó aprender a robar, a vender vicio. Era la única opción. Sí, porque no me gustaba prostituirme. Ay, ganadora. Pero al final me tocó, al final lo salí haciéndolo, sí. Impulsada también por la necesidad y todo lo demás. Y entonces en ese momento, tan a corta edad, ya con problemas de vicios y demás, y aprendiendo otras cosas que quizás a esa edad no era lo correcto, no pensabas en tu familia, quizás en el dolor que le estabas causando. La verdad, yo no pensaba nada, yo no pensaba en no conseguir plata y manténme bonita, porque pues en la droga uno no piensa nada, uno se le va al mundo. Pierde uno su juventud, su dignidad en muchas ocasiones. Imagino que encontraste muchas personas que se abusaban de tu inocencia y de esa mente nublada que tenías en ese momento, pues porque claramente como dices no pensabas en nada, o sea, no estabas ni siquiera cuestionando como, ¿qué está pasando conmigo? ¿qué va a pasar después de? Solo te dejabas llevar. Ajá, y mi mamá muchas veces fue a buscarme por el centro, me buscaba, me llevaba comida, vengamos para la casa, y yo, ay, mamá, yo en esos días voy, mentiras que no digo. Subía era cuando ya, ya que me, cuando estaba quechuzada. ¿Aporreada que necesitabas? Eso, ahí mismo corría era pondería. Y tú eras de esas que te separabas así con cuchillo y hágale, así como dicen que… Sí, sí, yo era mero loco. Eso, brincao, eso divino, como se dice. Yo era mero loco, le tocaba a uno sobrevivir. Es que le tocaba aprender, ¿cierto? Claro, si no los ladrones lo matan a uno. Y en esa época sí que eran mucho más violentos, porque ahora digamos que como se ha transformado tanto y hay tantos recursos para ese tipo de personas que pasan esas situaciones, en esa época sí era que no se prestaba atención para nada y le tocaba a uno, era… Pues, estoy hablando pues del conocimiento que yo aprendo a través de las cosas, pero… Es muy, muy complicado, porque ahorita el tema es por la población venezolana, ¿cierto? Porque ya se tira uno y se tiran todos. Claro. Anteriormente usted no peleaba así, anteriormente usted cogía con uno y nadie podía meter. Claro, eran paisas contra paisas, ¿no? Y no se podía meter nadie, podía ser su mamá, su tío, su hermano, ahí paraba cuchillo y nadie podía meter. A ver, si piensas en esa época que te tocó muy dura, ¿cuál fue una de las experiencias más amargas que viviste antes de tocar fondo? Pues porque hasta ese momento no habías tocado fondo totalmente. ¿Qué ha sido lo que más te impactó en esa época? Que estabas tan joven, que eras drogadicta, que vivías una situación de violencia total porque te tocaba robar y demás, ¿qué fue lo que más te marcó en ese momento? Para ese tiempo la muerte de la niña que me acogió a mí en el centro, ella murió sin cumplir 15 años. ¿Era así de... o sea, era mucho más joven que tú o tenían como la... Claro, era más joven que yo, yo ya había cumplido 15. Y ella aún así te acogió, o sea, tenía más experiencia allá en el centro cuando tú llegaste que tú que eras mayor. De hecho, creo que la única familiar que tenía era una nena que trabajaba en la Veracruz. ¿Y por qué te marcó tanto? Cuéntanos un poco de esto. Porque ella y yo ya decíamos que éramos incluso hermanitas, ya éramos parria, 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 juntas. Y la peladita, pues nosotros ese día amanecimos pues parriando en un cuarto y ella organizada, hace toda bonita, así de blanquito. Y salir y yo desde dentro del hotel ver cómo la mata el muchacho, cómo el zarco llega y la mata. Ellas le decían la ratona, yo creo que iba a ser la protagonista de la vendedora de rosas. Sí, yo por ahí he escuchado algunos documentales donde hablan de la protagonista original. Y a ella le pegaron tres puñaladas, le pegaron una aquí en la frente, otra en el pecho y otra en el abdomen. Y siendo una niña sin cumplir 15 años. Y toda vestida blanquito, entonces la sangre mismo, la sangre mismo y se le veía el parche rojo y eso es algo que yo no me voy a poder borrar nunca de la... No, pues porque igual eras una niña igual que ella, entonces el impacto visual. Y no lograste hacer nada, o sea, ¿no te abalanzaste de una cuando viste la violencia del hombre con ella? No, porque yo estaba dentro del hotel y ella estaba afuera montada en la bicicleta. Ah, ok. Entonces ya cuando la tía, la señora que estaba ahí conmigo empezó a gritar, zarco, no, no, no. Entonces yo salía... ¿Y mientras bajabas? Ayúdala. Mientras yo salí del hotel ya, no, ella llegó muerta al hospital. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque él decía que ella le había pegado una enfermedad, pero eso era mentira, porque ella vivía conmigo y se ponía mi misma ropa. Él estaba muerto de celos, porque nosotros estábamos parreando en un cuarto con unos niños y él llegó a tocar y no le abrimos. Ah, claro. Entonces, claro. No era una razón totalmente válida, pero en ese mundo, claro, en ese mundo de drogas, definitivamente uno no tiene conciencia como tú decías. Es demasiado fuerte, entonces me imagino que despedir a esa nena que te acogió, que te dio como esos primeros pasitos para que tú te defendieras sola y perderla hubo sido demasiado duro. Fue muy fuerte y ver también otra nena que también vivía ahí mismo en el mismo hotel con nosotros, casi muerta, a ella la apuñalearon también y yo la llevé al hospital y ella se salía. Ella decía, no, vamos para mi casa y yo, no, ve, mira que te vas a morir, hacele pues, hágale pues, de entre pues, casi rogándole, bravia la metí para policlínica. Y no, y no vayamos muy lejos de la realidad actual, pues porque hoy en día también se viven esa cantidad de abusos y de violencias contra la mujer, que muchas todavía quedan impunes. También sí podemos, debemos admitir que de pronto se han tratado de hacer como proyectos y cosas para defender mucho más esos, los derechos de la mujer, los feminicidios para que no queden impunes. Pero pues si comparamos a esa época, en esa época sí no había absolutamente nada de apoyo hacia la mujer, o sea, no había ni activistas ni nada que lograran como de alguna otra manera visibilizar estas problemáticas. Y por eso pasaban, imagino que esas muertes quedaron impunes, no hubo nunca justicia, esos manes quedaron relajados, demás que muy probablemente hicieron eso con otras mujeres más. Y bueno, y la cuenta lastimosamente sigue creciendo. Y en ese tiempo había un lugar donde toda mujer que entraba la violaban. ¿Alguna vez sufriste también de uso sexual? No, no, gracias a Dios no. Casi, allá casi me violaron un día. Me entré a cobrar, a cobrar, yo estaba vendiendo, yo estaba pues jibariando, y me entré a cobrarle un barretón a un muchacho y me iban a violar. Y el hermano de él me dio puerta, él me dijo, sale, sale, salga pues. Yo muerta del susto, yo dije, puta, para acá voy, salí corriendo. Bueno, ya hemos hablado de parte de tu niñez, parte de tu adolescencia, que era entre los 15, casi 20 años, entraste ya a la edad de los 30, podríamos decir, entre los 25, 30. Esa edad que te trajo a la vida, porque ya de pronto estabas mucho más consciente, tenías más experiencia en la calle, habías vivido toda esa experiencia con las muertes y demás, entonces sabías protegerte un poco más. ¿Cómo era vivir en esa época teniendo 25 años en Medellín? Yo vine a coger un poquito de conciencia cuando tú eras el hijo mayor. Ah, ¿qué edad lo tuviste? A los 21, tú lo tuve, a los 3 días cumplí 21. Listo, a los 3 días cumplí 21, listo, tuviste a tu bebé. ¿Y eso qué, cómo te aclaró tu pensamiento? Pues yo no asimilaba que estaba siquiera embarazada, yo nunca asimilé que estaba embarazada, ya cuando ya estaba ahí. O sea que tú pasaste todo el embarazo en la calle, me imagino, consumiste drogas en ocasiones. Hasta los 8 meses. Hasta los 8 meses consumiste drogas, igual así como si no estuvieras embarazada, sacó el perico, marihuana. Ni un control prenatal, nada. Nada, increíble. Me regañó ahorita. Tú simplemente supiste, estoy embarazada y nunca te importó hacerte un chequeo ni nada. ¿Qué pensabas cuando veías tu barriga crecer? No, pues es que yo en ese tiempo yo no estaba más allá que acá. Tú un día, hasta de pronto ni sabías que estabas embarazada. Un día en un medio de una fiesta, así el muchachito se me puso así todo puntudo y yo le pedía perdón. Yo, ay niño, perdón, yo no sé ser mamá, yo no sé, no sé, no sé. Qué fuerte. Lloraba, lloraba y ya, eso fue como el único pedacito de conciencia que tuve frente a él. Se me vino algo a la mente y cómo fueron esos primeros dolores de parto, ¿dónde estabas? ¿Quién te acudió? ¿No? No. Ay, ustedes cada vez más sorpresas, Dios mío. Ay, me tuvieron que hacer cesárea porque mi mamá, mi mamá me, pues ella me dijo vaya, vaya al médico y se hace revisar. Entonces ya me tocó ir porque yo ya no me aguantaba, ya los últimos meses maluco. Pues tú pesada, tú como qué. Qué pereza caminar, me daba el babiado por todo. Entonces desmayaba, ok. Me daba la palida, me ponía verde. Con ganas de vomitar. Con ganas de vomitar. Entonces ya mi mamá me dijo que me hiciera un chequeo, entonces ya me tocó ir. Ya me programaron, fue cesárea. Entonces cuando fuiste, niño, o sea ya tiene nueve meses. Me engañaron, ahí me pegan. No, no. Con esa razón. Claro, total, es que cómo llegas a ese tal grado. No, pues también eso se ve actualmente, o sea no es algo nuevo tampoco. Y yo siento que no deberían culparse, sino como son personas desorientadas que realmente no tienen la conciencia de sus vidas. Yo creo que es como una guía, como alguien que ven y ponete con conciencia, mira que estás en embarazo. O sea, hasta ese momento no tenías como algún referente familiar o algo que te motivara a ser mejor por ti. O sea, no tenías esa conexión con alguien, ni siquiera con tu madre. Yo evitaba a toda mi familia. A mí todos me han querido mucho porque yo he sido la loca pues de la casa. Todos han estado pues ahí pendientes, que esta loca que se hizo tal, pero yo lo sé, yo lo sé, evadía totalmente. Bueno, fuiste al hospital, te regañaron con justa razón, te programaron cesárea. Tú viste a tu bebé, ¿cómo fue ese primer momento de ver a ese bebecito que prácticamente ya era la motivación para que tú mejoraras? ¿Qué se te vino la primera la cabeza cuando ya viste a tu bebé moverse y alimentarse? No, ya lo vi todo bonito ahí porque desde que nació todo el mundo, ay tan lindo, tan lindo. Y yo lo vi todo bonito, yo ay tan lindo. Y ahí me empecé a pensar, yo es que he pecado todo lo que yo me tiré, menos mal no nació pues mal, deforme. Gracias al Señor. Llorándole, gracias a Dios. Pero mira que ellos a veces de pronto como vienen de madres consumidoras, nacen con el síndrome de la ansiedad, hay un síndrome así bien curioso. El niño consume, el niño consume hoy en día, consume. Listo, entonces ya empezaste a sacriar a tu bebé, ¿cómo fue ese primer cambio? O sea, ¿llegaste nuevamente a la calle o ya te fuiste para tu familia? No, yo me quedé donde mi mamá, pero entonces pues fue un diciembre y ya los últimos días de diciembre ya uno con ganas de tomar un guaro y mi mamá me mandó a conseguirle leche buena. Bueno, no le dé teta al niño, me lo va a envenenar, no mija, vaya, consígale leche buena. Entonces ya me cuidaban el niño y yo me iba para la calle pues a buscar la leche. Porque tenía, y en ese tiempo 16 mil 800. Que era muy, muy, era pesadito. 16, yo no sé, un poco de plata. Bueno, entonces tu hijo empieza a crecer, pero entonces al tiempo regresaste a la calle. Yo me convierto prácticamente el papá, yo le llevaba las cosas y ya. Entonces yo me voy a vivir con un man y el man me empieza a colaborar, pues para el niño, me da todo. O sea, tú no lo estabas criando, simplemente le estabas dando lo que necesitaba pues materialmente. Sí, mi mamá, qué pecado, mi mamá le daba miedo, soltámelo, ella me daba, 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 me daba. Sí, claro, no. Yo me decía, usted niño no me lo va a llevar y ella iba y me lo llevaba hasta el centro, yo lo veía, le daba las cosas y ya. Pues y aunque de pronto no era la responsabilidad de tu madre, pues yo creo que era lo mejor, claramente. Pues pequeñita, tú como una nieta de lo que sufriste, ibas a hacer de que tu bebé. Mis hermanitas menores, ellas fueron las mamás de ese niño. De hecho la que me siguió a mí le daba pecho porque yo, a mí me dolía mucho, yo era muy chillona. Yo, no, 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 eso me duele mucho, ay André, délele a usted. Ay, oí. Y lo pegaba, dale esa calostra que le sobraba a mi sobrina. Bueno, tu hijo creció y me imagino que llegó un momento donde él tuvo que también conocer tu realidad. ¿Cómo fue también expresarle a tu hijo de pronto de qué tipo de experiencia venía? Pues porque imagino que él sabe lo del tema de que consumiste cuando estabas en el embarazo y todos esos problemas. Él que cuando se enteró de todo esto, ¿qué te decía? No, me lo entregó como a los cinco años. ¿Tu madre? Entonces ya empecé con él, ya empecé organizándome con un apartamentico que voy a conseguir mis cosas. Disculpame un paréntesis, nunca hiciste tratamiento con el tema de la drogadicción, o sea, nunca trataste como de moderarlo, dejarlo, o sea, conseguiste, simplemente tú misma autocontrolabas por decirlo así. Sí, sí, sí. Entonces yo, entonces, pero, o sea, yo no dejé las drogas, simplemente me organicé de modo que… ¿Pudieras consumir y pudieras ser responsable? Y pudieras hacer las cosas, eso. Ok, se le soltó a los cinco años y que empezaste a organizarte. Entonces ya empecé que una escuela para el niño, que las cositas de él, pero yo seguía haciendo… Pero era difícil criarlo, estar con él todo el tiempo mientras… Y seguía alinquiendo, entonces… Entonces también fue otro problema. Pues dice las cosas como muy bien. No, 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 tranquila y espero que aquí no te sientas juzgada, ¿no? De hecho, lo que yo busco es como que puedas expresarlo con la tranquilidad que ahora reflejas, porque es que en esas situaciones podemos ver cualquier persona, o sea, simplemente eso, de pronto desde tu vínculo familiar ocurrieron ciertas circunstancias que te viste impulsada a hacerlo, pero esas son situaciones que cualquiera las puede vivir, que de pronto no cualquiera se recupera y tú ahora estás 100% recuperada haciendo arte y cultura para la ciudad, que a través de eso de pronto muchas otras personas se inspiren y puedan escucharte decir, no, yo estoy en esta situación ahora y si ella pudo, yo puedo ahora, que tengo más tiempo, porque imagino que pasaron muchísimos años para que tú lograras recapacitar de la forma que lo estás haciendo. Entonces imagínate, quizás esa era tu misión, vivir ese mundo de situaciones que no era lo correcto, pero te tocó vivir, no eres una víctima, eres una persona que vivió situaciones para aprender y reflexionar y que ahora estás ayudando quizás a otras mujeres, a otros jóvenes, hombres en general, que de pronto quieren inspirarse a través de ti, entonces no estás malo. Y de hecho me parece muy bacano y no te sientas juzgada, por favor. Bueno, yo me siento juzgada, o sea, yo espero pues que mucha gente que si escucha, que lo vea uno pues haciendo otras cosas que diga, de hecho a mí se me ha acercado gente que me dice, ¿usted cómo hizo? Que ayuda, vea, meta de por este lado, vaya a tal parte, o sea, porque uno ya conoce pues mucha gente. Imagínate todo lo que has aprendido. Y hacerle por este lado, yo le he dicho más de uno, yo le he dicho, de hecho tengo dos amiguitas que ya están haciendo el bachillerato. Gracias a tu experiencia. Pero porque lo ven a uno y, ay, pero sé cómo hizo, que no sé qué, yo como que eso es gratis, mija. Entonces imagínate lo mucho que ayudas a otras mujeres a despertar, porque mira que si dices que a través de, amigas a través de lo que te han visto transformarte, dicen, ay no, entonces yo se me va a motivar, entonces ellas te encontraron también en esa nubosidad, que tú ayudaste a quitarlo un poquito y decir, mira que yo sí pude. Y al verlo, y al verlo uno, y uno pues, yo ya soy más ruca que ellas, ellas van hasta más jóvenes, yo decía, hágale pues, se va a dejar coger los años, míreme las canas, no pues, no, mi hija, yo ya sé que me gradué en la universidad, que vos pues, hágale pues. Imagínate universidad y todo, qué bonito. Y se animan, se motivan. Bueno, entonces tú ya empezaste a aclarar a tu hijo, que imagino que fue demasiado difícil pues por las costumbres que tenías y demás, pero entonces quién te cuidaba al niño. Yo pagaba, yo pagaba, yo me iba pa'l centro, que él conspire y a hacer otras cosas que hacía, y me puse a joder con drogas, entonces yo salía, hacía lo mío, y cuando volvía tan le pagaba a la niña que me lo cuidaba, le daba comida y así. Ok, Liso, tú llegaste a la cárcel, ¿cierto? Por eso, porque estaba viviendo con drogas y me caí, me caí. Entonces, perdiste tu libertad por el tema pues de que te acusaron por drogas, porque te acogieron con droga, ¿con cuánta droga te acogieron? Ah, no sé, no sé decirle más o menos cuántos. Pero siempre bastante. Era un taco, eran como 30 dedos. O sea, 30 varetos. No, 30 bolones así de... Bolas de cannabis. Y de perico. O sea, una bomba, como se le dice acá. Una bomba, dícese el término, cuando te cogen con diferentes tipos de drogas, todas envuelticas, muy juiciositas, y entonces acá los jíbaros o las personas que comercializan eso, le dicen bomba, ¿cierto? Y te acogieron con una bomba cargada de un montón de cosas, y bueno, y tú dijiste, bueno, de pronto salgo fácil de eso, ¿qué pensaste? No, pues, o sea, yo, cuando eso, yo, a mí el abogado me dijo, no, como es primer beso, usted va para afuera. Pero como no me lo cogieron encima, entonces yo me iba a ir a un juicio. No es muy mañoso. Yo me dije que ir a un juicio, que no sé qué, cuando me ofrecieron un preacuerdo de 32 meses por la calle, yo ahí mismo firmé. Yo ahí no venga. Ah, pero ya tenía el otro bebé, ya tenía Martín. Ah, ok, ya estabas recién. Ellos se llevan ocho años. Ok, entonces el bebé estaba pequeñito, y ibas a caer a la cárcel, Dios mío. Si iba a repetir otra historia completamente. Bueno, madre, ¿cuándo sabe qué? Cuando me dijeron que 32 meses yo lo cogí, yo ahí no, porque todo, mi familia, todos pagándome en arriendo, servicios que... Claro, otra vez volver. ...alimentándonos a tres bocas, yo ya estaba estresada, yo no, yo acá en Serrano, yo tengo que... Entonces, claro, eso lo di como una opción rápida, entonces la tomé. Ok, ¿y entonces cuántos días estuviste en la cárcel? ¿O años? ¿Cuánto tiempo? No, no, no. En ese tiempo no estuve en la cárcel. Ok. Saliste, fue que eso, que te empezaron a ayudar y demás. Y continuaste delinquiento. A los seis meses volví. Volví y ahorita ganaron, o sea, no... O sea, aprovechaste la oportunidad, pero la desaprovechaste también, o sea, aprovechaste y desaprovechaste al mismo tiempo. La cogí y la solté. Bueno, pasaron seis meses y vuelven y te cogen por la misma razón. Ahora ya tenías antecedentes de peso que te decían, ay, no, esta no se portó bien, entonces otra vez. Entonces, ¿cuánto te dan en esta ocasión? Y en esa ocasión, entonces yo era... Entonces ya no me querían condenar, la jueza no me quería condenar, ella me decía, ¿qué viene si usted va para arriba? Y yo, ay, no, yo tengo que cuadrar eso porque mi niño está muy chiquito, bueno, una cita. Y ella, no, 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 acá no venga, acá no venga, y me echaba, y yo, no, acá le di una vez, es que no, 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 yo, ay, no, estoy muy ocupada, un año y la toda esa condena, esa sentencia. Ay, qué madre, se acosté en la calle, relajada, pero con su proceso. Un año y el fiscal chuce, chuce, y ella que no, ella me decía que... Y un día me encontré el fiscal, yo empecé a trabajar con una señora, ella me enseñó a trabajar, yo era asesora comercial, no tenía bachillerato. Imagínate. Trabajé cuatro años en la Remington, traen por instituciones de educación superior. Cuando, entonces, ya, ella, entonces, de ahí a la escuela técnica me manda, vea, vaya a la Secretaría de Educación, que queda al frente de la Alpujarra, y yo con el chalequito, así, el carnet, todo, bien juiciosita, y me encontré el fiscal de frente. Ay, eso es muy de malas. Y yo, ay, qué bueno, hablale, no, yo pensé por la buena, yo, ay, qué bueno, hablale, para que, de hecho, usar, para que me manden para allá. Y usted, hermano, volvete en serio. Cuando volteé, ese man ya no estaba por ningún lado, y a los días me le metí ahí a la oficina y me sacudía, me puso al sobre. Y usted, ¿qué hace acá? Yo no tengo nada que hablar con usted, y menos sin su abogado presente. Y yo, ah, que Dios lo bendiga, yo más triste, yo, se escuchó, ¿qué? Vamos a mandar para arriba. Y sí, la juez me condenó a 64 meses. ¿Qué serían? 5 años. Ah, qué pucha. Entonces, ella me condena y me da en domiciliaria y permiso para trabajar. Ah, pero súper. Y ahí mismo el otro, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. El que estaba chuzada del fiscal, ok. Y entonces, ay, no, usted tiene cinco días para apelar. Y claro, ese hijo de madre apela. Y entonces, y el man contra usted. Claro, eso fue el 31 de enero, y ya para abril salió la sentencia. Pero tenemos que aceptar, pues que claramente tenían la razón. O sea, hay que ser coherentes. Que yo sabía, yo no sé manapelé, y yo sé que tribunales le dan la razón. Obvio, claro. Y entonces se la dieron, efectivamente. Te condenaron a cinco años. Listo, fueron cinco años en la cárcel, cárcel, o también te dieron como... Yo fui y me entregué, sí. Ok. Y bueno, ¿y qué tal esa experiencia? ¿Cinco años encerrada donde solo están teniendo rejas? No, no, eso es cuatro años. Entonces, yo de cuatro años. ¿Cuatro? Igual son muchos, Gloria, son demasiados. Yo de cuatro porque me metieron por ese proceso. Ajá. Y me rebocaron el otro. Claro, pues porque ya venía ahí guardadito, reposándose. Claro. Bueno, ¿cómo es esta experiencia de entrar a la cárcel, ver solo barrotes, otras mujeres con otra diversidad de experiencias? ¿Es verdad que ahí manda más? ¿Qué pasa con esto? No, 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 en Pedregal no manda a nadie. En Pedregal todo el mundo es igual. La vuelta es que yo cuando voy entrando allá, yo como que yo ya había soñado eso y se marchaba. O sea, fue como un déjà vu. Yo montándole el rostro a todas esas viejas de ahí para arriba. Cuando por allá no faltó la que hoy, yo, ay, ¿qué? Mañana hablamos. Amigas y todo conocidas. Del centro, por tanto tiempo. Claro, entonces ya tenías por ahí unas cuantas conociditas. Claro, dos parceras del centro, entonces ya de una me recibieron. Ah, entonces también tenías como una red de apoyo prácticamente para esos primeros momentos. Sí, ¿no? Y otros patios, mucha gente conocía, entonces le van saliendo a uno, oye, ¿qué necesita, vea? Y yo, ah, sí. Haciendo la soñita aquella. Claro. Bueno, ellos no vieron, pero nos lo guardamos con nosotras dos, ¿cierto? Sí, sí. Que yo entendí perfectamente. Listo, pero entonces pasaste esos cuatro años, fue negativo, fue positivo para tu vida. ¿Cómo saliste de allá? ¿Con un aprendizaje o queriendo volver a delinquir? ¿Cómo fue? Yo digo que fue muy positivo. De hecho, el tiempo que yo estuve allá, todo el tiempo estuve trabajando, haciendo cosas. Yo entré, yo entré pidiendo trabajo, porque obvio mi mamá mandándome las cosas, todo. Yo pensando, yo me, bueno, me está manteniendo el hijo y también. ¿A mí? Porque el bebé lo dejé con el papá. Yo le dije, vea, yo me voy a entregar. Yo no me voy a poner a correrle a la policía, ni, ay, no, que peres van a estar estresados, que les dé. Entonces, yo me voy a entregar. Yo le voy a dejar el niño. Mire, a ver. El más nada, no, hágale que todo bien, que el niño conmigo está bien. Y si, a él lo quiere mucho. ¿Sientes que le dio bien de ese lado? Entonces, sí. Pero, entonces, el otro, el mayor, Fernando, él ha sufrido mucho por eso. Porque, claro, él quedó prácticamente solo, mamá trabajaba interna. Obvio. Y él quedó solo en la casa. Te imagino que esos vacíos. Un niño de 11 años solo en una casa y ya iniciado a la marihuana. Es más claro que el agua, ¿no? No, ya él no me visitaba. Él un sábado se iba de fiesta, entonces en el domingo no podía pararse. Claro, no, me imagino que también de alguna u otra manera creció con ciertas rabias, otros vacíos, entonces te veía y te amaba, pero era como, ay, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo lo otro? Y pues a uno como hijo a cuestionar un mundo de situaciones. De hecho, yo todavía, ahí ves, como cuando tenemos encontrones, yo digo, ay, ese man todavía es tardío. Claro, claro, mami, es que es inevitable. Pues de hecho, digamos, yo no vi esa experiencia, pero yo también tuve una mamá que me amó, me respetó y me sacó adelante, pero pues también hubo demasiados vacíos y uno crece con esa mujer. Y pues yo he aprendido también a liberarme y todo este tipo de situaciones, pero a uno le toca hacer todavía un proceso muy largo porque a pesar de que no fue así como de pronto tu hijo, uno sí queda con esos rencores con los papás, todos malucos, ¿cierto? Claro, es un proceso de sanación muy serio. Bueno, pasó todo eso, lograste aprender, ¿salíces a trabajar después de los cuatro años? Salí, a ver, yo salí a trabajar en la Escuela de Técnica Empresarial porque yo dejé todo muy organizado. Por lo menos. Yo organizé carpetas, capacitaciones, todo. Y le dije las llaves en el posillo a don Carlos y le dije a don Carlos, ah, es que tengo un problemita, yo me tengo que ir unos días. Cuando a los días fue que yo llamé, a los días fue que yo llamé, yo, don Carlos, lo que pasa es que yo tengo un problema y estoy presa. Entonces no cuente conmigo, por favor, y me vale para que por todo, vea. Me dijo, pero ¿qué tenés? Y el don Carlos, una súper persona, se lo digo, un súper señor ese señor, tiene todo mi agradecimiento, ¿verdad? Y entonces él se dio cuenta, pues, de todo el problema y él le preguntaba a mi mamá. Él hablaba a mi mamá y le decía, ¿cómo sigue, pues, esto con Gloria? Y mi mamá le contaba. Cuando yo salí, él me dio trabajo otra vez. Él me dio trabajo otra vez y yo empecé, pues, en el campo de las instituciones. Pero entonces me coge mi primita Elizabeth Rave, ella la psicóloga del grupo. Ella me dice, bueno, Gloria, vamos a hacer algo con vos. Ella siempre estaba ahí. Ella en la cárcel, ella me mandaba a la liga, me veía desde chiquita. ¿Te das cuenta que nunca has estado tan sola como uno cree? Me buscaba en el centro, me buscaba. Y cuando ella estaba estudiando psicología, yo le ayudé para que hicieran un trabajo ahí en la calle del pecado, donde yo me mantenía. Y siempre las parceras, las amigas de ella, la universidad, toda la buena conmigo. La prima loca, llámele. Yo, yo. Yo he sido muy carismática. A mí todo el mundo me coge la buena. Sí, no, y te siento una energía súper bien, créeme que sí. Entonces, listo, saliste, entonces ya hacer cosas buenas a trabajar. Ya la delincuencia no estaba dentro de tus ideas. Eso, ya me coge y me dice, bueno, vamos a, ¿sabes qué? Vamos a contar historias. Y yo, ¿cómo así? Él, vos tenés muchas historias para contar, contame una. Es que el proyecto, lo que quiero es eso, que nos sentemos con otras viejas que usted no conoce, a contar historias. Y yo amo a hacerle. Yo en la casa, en domiciliario, yo amo a hacerle. Y empezamos, no nos conocíamos ninguna. Y es muy complicado porque las niñas hacen unas historias bien fuertes. Entonces, todas son como con rabia, ¿cierto? Todo el tiempo. Entonces, empezamos. Entonces, ya empezó, fue el proceso como tal. Entonces, él organizaba los talleres y nos ponían, y el profe, y Robin, nos ponían aquí a escribir, a imaginarnos cosas, a dibujarlas. Entonces, empiezan a sacar como toda esa mierda que lleva por dentro. Y ahí la va plasmando en el papel y se va, va quedando como fresquito. Y es que hace parte de la terapia. Es que si no lo hablas, no lo gritas, no dices, pues, pucha, ¿por qué me pasó esto? Yo en mi vida había hecho una cosa de esas, te lo juro. Yo, lejos. Me imagino que saliste de esa primera sección sintiéndote maravillosa. Y fueron muchas. Entonces, empezamos como a cogernos como ese cariño, como el amor por la otra. Yo he sido de partes de solo hombres. A mí me ha gustado parciarme con puros manes. Porque las viejas son muy envidiosas, chismosas, conflictos. Ah, conmigo solo la tengo. Entonces, yo había ido mucho a las viejas. Pero entonces, en esa ocasión fue algo muy bacano. Ya empezamos como a cogernos ese cariño. Cuando salen, dicen, que ah, ah, no, que una puesta en escena. Yo puesta en escena. ¿Qué es eso? No, yo de chiquita hice teatro. Ay, imagínate. Con mi primita, con Eli, con la psicóloga. Ajá. Hicimos teatro y tenemos hasta diploma de teatro. ¿Qué? Imagínate. Ahí en el barrio, una señora, Alga Lucía, Alga Lucía Álvarez, ella tenía el grupo de teatro. Cuando ese barrio era una cuca que veía teatro, ludoteca, que baile, un poco de cosas. Entonces, los peladitos nos juntábamos todos y hacíamos cosas. Entonces, volvió el teatro a tu vida. Ay, pero ¿por qué? Y pero hizo con Eli, sabe otra vez. Eli y yo hemos sido muy, muy, muy... Oye, muy, ¿qué? Ah, yo de chiquita, yo peleaba por ella. Yo he sido muy peleona. Yo en la escuela peleaba horrible. Entonces, ya, pues vuelve el teatro a mi vida y yo a vamos a hacer... ¿A través del proyecto Mujeres de Juego? A través del proyecto. O sea, que era, o sea, la puesta en escena era con este proyecto, ¿cierto? Con ella, sí. Y entonces, ¿cómo fue ese primer momento? ¿No estabas cagada de miedo? Sí, sí. Pues porque imagino que si era un teatro era más gente, no era simplemente dos, tres, cuatro, cinco mujeres que conversaban. Es la polilla. ¿Qué es polilla? Perdón. Es la polilla en Belén. Eso es... Es un teatro. Ah, ok, el teatro de la polilla. Es grande. Ok, sí. El susto, las manos frías, qué sudo, qué... Qué pena, que ir a pesar la gente. Entonces, no, pero es muy bacana la experiencia, muy chévere. Y entonces, ¿qué te deja de aprendizaje ese proyecto cuando le hablas a esa cantidad de mujeres y hombres también me imagino que van a verlas? Y lloran todos, hombres y mujeres, parejo. ¿Y qué te dice la gente cuando te bajas del escenario? Muchas cosas, ¿sabes qué me pasó? Nos invitaron a un festival de teatro y cine en Pueblo Rico, no sé si Julia le contó. Muchacha, ¿sabes qué? Un corrillo de niños, puros niños. Me hicieron corrillo cuando ya estábamos cambiadas y preguntando que cómo fue su experiencia, o sea, por qué lo hizo, qué le faltó en la casa. Los niños. Imagínate. Entonces ya uno les da la versión de uno y es como un aliciente para mí porque ellos me dicen es que en mi casa esta situación, entonces, ¿a qué hiciera? Ya uno que tiene pues la experiencia, ya uno les dice más o menos... ¿Te ves reflejada en esos niños cuando tú lo eras? ¿Yo por qué no tenía a quién preguntarle eso a mí? Sí, exacto. ¿O por qué a mí no me mostraron la vida del otro lado en ese tiempo así como lo estamos haciendo nosotros? Imagínate la importancia de que tú hayas vivido esa experiencia, imagínate a esos niños preguntándote eso. Es brutal. Y tú, imagínate que te transportaste tu infancia porque yo no tuve la oportunidad de preguntarle eso a alguien y de pronto quizás no hubiera tenido esta vida, pero mira que eras tú la que tiene a cargo de ayudar a una cantidad de gente. ¿Cómo a donde yo hubiera visto, donde hubiera habido un proyecto así en ese tiempo y le ha mostrado a uno la vida desde otro punto de vista, yo hubiera sido otra vuelta? Muy probablemente. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué decirle para ir finalizando, Gloria? Rave, que no se me olvida el nombre, ya no se me olvida el apellido. Ya no me le olvidé al mío. Yo no creo que no. A mí nadie me olvida. Cuéntanos, ¿qué decirle a esas personas que quizás nos van a escuchar y están pasando una situación igual o similar para que logren de alguna u otra manera despertar de ese nublamiento y puedan tomar una mejor decisión en su vida porque están solos y solas y que quizás como tú no tienen la oportunidad de preguntarle a nadie pero quizás den con este programa y te escuchen y se vean inspirados. ¿Qué decirles? ¿Para qué salgan de esa olla? A ver, ¿qué les digo yo? No, pues que no solo lo hagan eso, que busquen algo más que hacer. Es que uno, salirse de eso de una es muy teso. Es un proceso claramente. Uf, eso, yo creo que nadie lo ha logrado. Imagínate, tú te demoras, ¿qué, 15 años, 20 años? Uf, yo hace, le voy a decir, hace 14 años no consumo pericum. Imagínate. Y la marihuana la dejé tres años volver a caer. Y así terminé. Y con eso no he podido pues del todo, pero con lo otro sí. Pero para serle sincera, yo con eso no tengo tanta dificultad porque digamos que también es una planta que le da muchos beneficios en el tema de salud y ayuda para el estrés. Es más como que también le quitemos el tabú a ese tipo de drogas que de pronto también, además de también ser drogas que pues tampoco lo vamos a pintar como algo maravilloso, pero viéndole desde un punto de transformación distinto también tiene muchísimos beneficios para otras patologías. Sino que hay personas que se matizan mucho la gente porque consumen, pero porque es que hay consumidores que no solo consume, que solo hacen eso, consumir, consumir, consumir. Entonces cuando uno está solo haciendo eso, a usted se le acaba la plata, entonces tiene que producir. ¿Dónde va a conseguir rápido platica? Claro, la delincuencia. Tiene que irse, a delinquir o a prostituirse o a hacer quién sabe qué huevona. La historia sí, pero entonces no la dejé terminar, ¿qué decirle a esa gente? Que no hagan solo eso, que busquen algo aleatorio, que busquen un arte, que miren si pueden estudiar, hacer cosas por ella, o sea, uno tiene que hacer cosas por uno mismo. Cuando uno empieza a hacer cosas, no solamente fumar y fumar y consumir, entonces ya se le va a partir el tiempo, si o qué, entonces ya va a tener otras cositas que hacer, entonces va a consumir menos, va a consumir menos. Ya como, ay bueno, como no va a consumir por acá porque va a hacer esto, entonces cuando salgo consumo, entonces ya hay un lapso de horas. Esa es una buena estrategia, entonces, y como usted empieza a estudiar, entonces le empiezan a salir un poco de cosas para hacer, aparte de, entonces ya va a tener menos tiempo para estar consumiendo, eso sirve, eso sirve mucho. Gloria, cuéntanos sobre ese proyecto, ¿cuándo van a tener función? Ustedes tuvieron hace poquito una, que me invitaste, es que no puede ir. Ok, ahora cuéntanos ¿cuándo tendrá la próxima función? Ay, el profe nos había dado fechas, pues yo no me acuerdo. Vaya buscando. Pero igual se la voy a buscar. Y lo del doku, ¿se hablaron del doku? No, no, no hemos hablado del doku, pero sí importante que nos invitemos a todos los que nos escuchen porque quizás de pronto quieren conocerte y no tienen la posibilidad pues porque claramente estamos en audio, pero entonces para que vayan también las personas interesadas, que no solo es tu historia sino que hay muchas otras, quizás a veces hasta peor, entonces, grandes sorpresas nos traerá este proyecto. Pues aparte de Mujeres de Fuego tenemos el otro proyecto que es Las Hijas del Arcoíris. Las Hijas del Arcoíris. Un documental que en ese momento está en edición. Exactamente, eso me mencionó también Juliet que también es un documental que va a profundizar muchísimo más. hermoso. No, imagino que van a tener imágenes, van a grabar el centro, ollas y todas estas cosas, ¿cierto? Fuimos, fuimos por allá, los lugares reales. Ah, entonces también, ya sabes que cuenta conmigo para cuando vayan a hacer el lanzamiento oficial poderle también darle la discusión correcta. es invitada hoy. Bueno, ¿ahora sí tienes fechas? Ay, no las veo. ¿Estamos buscando en el celular o qué? Ah, no, está pelada. Está perdida, bueno, entonces muy próximamente por ahí a través de las redes sociales estaremos informando cuando tendremos una próxima función del proyecto Mujeres de Juego. Recordemos que es un proyecto que recopila una cantidad de historias de mujeres que hoy en día tienen historias de vida, de superación, pero claramente tuvieron un pasado muy oscuro de mucha violencia sexual, intrafamiliar, asesinatos, cárcel, mejor dicho, un montón de situaciones que no es para culpar a nadie sino como para que todos reflexionemos sobre que cualquier persona puede vivir esta situación así vengas de una familia muy bonita que te haya criado con todos los valores correctos y demás, pero nadie está libre ni de una enfermedad ni de vivir ninguna situación, de vivir una situación de estas. Mi mamá no era mala mamá, mamá era muy buena mamá, imagina esa cara delante de cinco. Y solita me imagino que también, entonces es una situación. Gloria, muchas gracias por prestarme tu voz nuevamente, por inspirar a otras personas que yo sé que nos van a escuchar y van a admirarte un montón por haber tenido la valentía de salir en un mundo donde muy pocos la cuentan, donde muchos están ya bajo tierra, donde muchos están todavía en una cárcel, donde muchos están desaparecidos porque de pronto no pueden volver porque cometieron un error que no quieren y no tienen la capacidad en este momento de pagar. Entonces yo creo que es un testimonio muy ganador, muy valeroso y pues nada, de verdad que agradecerte un montón. No, ustedes por invitarme. Antes, ojalá la gente que escuche el programa se ponga la mano y lo considere por ellos mismos porque es que muy tés uno está destruyendo a uno mismo. Sí, y como reflexión final, yo creo que a veces los seres humanos estamos pensando mucho más en los demás y nunca construimos hacia nuestro interior. Entonces, sin importar si de pronto tienes sentimientos muy fuertes hacia tu familia, hacia una pareja, hacia un hijo, a veces hay que tratar de guardarlos un poco un rato para pensar en ti y poder salir de esa olla en la que te encuentras para en un futuro ese amor que guardaste de tus familiares, amigos y pareja e hijos puedan otra vez florecer y puedan construirse basados en una historia completamente diferente que va a ser liderada por ti mismo o misma y puedan mostrar de que si logras es cambiar por ellos y principalmente por ti. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo del amor y otros temores.